Ya estamos en primavera y con ello llega la temporada de sol, playa y vacaciones para muchos, pero también la presencia de bellas y hermosas jacarandas. Sí, esos árboles de color morado característicos de estos meses. Pero ¿sabías que su origen está muy lejos de nuestro país y fue gracias a los japoneses que hoy en día podemos visualizarlas? Acompáñame a conocer más detalles. Los árboles de jacarandas se han convertido con el transcurrir de los años en un símbolo de México al pintar de color morado las calles durante esta temporada primaveral, pero seguramente te preguntarás de dónde provienen y es que son originarias de Brasil y Paraguay. Pero llegaron a nuestro país a inicios del siglo XX, gracias a los migrantes japoneses Tatsuguro Matsumoto y su hijo Sanchiro, quienes se instalaron en la Ciudad de México y pusieron un negocio de jardinería en la colonia Roma, donde comenzaron a cultivar dicha planta. Posteriormente y tras la Revolución Mexicana, Tatsuguro propuso al entonces presidente Álvaro Obregón plantar estos árboles en las calles principales de la capital. A los celayenses, además de regalarnos una vista espectacular de los lugares de esparcimiento y monumentos emblemáticos del municipio, también nos ayudan a relajarnos durante las caminatas de primavera, en las que literal, lloven flores de jacaranda y desprenden un suave y dulce aroma. ¿Me puedes decir qué opinas tú de esta temporada de jacarandas? Pues me parece una época bastante bonita, ya que todos los árboles florecen y... Bueno, aparte, por ejemplo, aquí en la Alameda está como muy a gusto, se siente el clima un poco más fresco y cálido. Se calcula que hay 120 especies entre árboles y arbustos pertenecientes al género de la jacaranda, aunque solo han sido aceptadas en el Canon 50. Un árbol adulto puede llegar a medir de 15 a 20 metros, dependiendo de las condiciones. En cuanto a su copa, esta tiende a ser irregular y puede alcanzar una extensión de 12 metros. Las hojas son sumamente pequeñas, de aproximadamente medio milímetro, mientras que las flores violetas florecen únicamente en la primavera y miden alrededor de 4 centímetros. La vida de una jacaranda llega a ser de 100 años. Es ideal para jardinería urbana por su alta resistencia a la contaminación y la baja agresividad de sus raíces. Es una maravilla, es la iluminación de Dios, es una motivación para vivir en equilibrio, con felicidad, porque el amor es una energía que se transmite a través de los árboles, a través del aire que respiramos, a través de la luz que diariamente Dios nos permite recibir. Es así como las jacarandas han logrado permanecer en México gracias a que las condiciones ambientales son similares a las de su lugar de origen, de manera que ha existido una cuestión de adaptación. Además, en los lugares donde habitan estos árboles se puede notar mayor presencia de abejas, colibríes y otros animales dependiendo la zona, por lo que atraen diferentes polinizadores por el néctar que produce la flor, lo que representa un papel importante en el ecosistema. Sin duda las jacarandas causan un espectáculo de la naturaleza y ahora que has conocido más sobre ellas, no olvides fotografiarlas, contemplarlas, pero lo más importante, cuidar de nuestro ambiente. Yo soy Berenice Maldonado y continúas en la programación de Expresa TV.